Trasladamos a ver un operativo que ocurrió durante la tarde de ayer en la población Lapincoia, donde el OS7 de carabineros en conjunto con la Fiscalía Centro Norte desbarataron a la banda los cambachos peligrosos narcotraficantes que operaban en el sector norte de la región metropolitana. Más de 13 sujetos, los cuales fueron capturados a raíz de estos allanamientos, a 8 domicilios operativos en conjunto con fuerzas especiales, también el servicio en cargo de búsqueda de vehículos, el grupo de operaciones policiales que concluyeron con la detención de 5 mujeres y 8 hombres, aparte de los operativos que ustedes están revisando en pantalla. Se incautó cocaína, marihuana, pasta base, todo esto evaluado más de 11 millones de pesos, además de 3 vehículos nuevos, evaluados en 27 millones, armas, municiones, las drogas, y también todas las pistolas y armamento, evaluado en 38 millones de pesos. Uno de los puntos importantes, y el que se hace el llamado por parte de la Policía Uniformada, es lo que hicieron los vecinos allá en Huachuraba, es realizar las denuncias al denuncia seguro, valga la redundancia, del Ministerio del Interior, que es absolutamente anónimo, para que llegue esto a gozo desde la Policía Uniformada, y se puedan realizar las investigaciones necesarias, cómo se pudo concluir en esta situación, con desarticular en definitiva a esta banda, los cambachos ahí del clan familiar de la población Lapincolla. Escuchemos algunos antecedentes. Existen bastantes delitos por los cuales se va a formalizar. Existe el delito de microtráfico, existe el delito de tenencia ilegal de municiones, se va a imputar a su vez el lavado de activos, teniendo en consideración que si bien se trata de una causa de microtráfico, no es menor la cantidad de especies y bienes que se han incautado. También hay que tener en consideración de cómo se trata una banda o clan familiar, la Fiscalía va a ir invocando el agravante que contempla la ley 20.000. Comercializada, claridad o cocaína, pasta base y además marihuana. Los antecedentes penales que ya poseen en su prontuario, más las diligencias operativas en terreno que desarrolló los 17 carabineros, dan cuenta que efectivamente es un grupo importante que obviamente lucha por tener un control territorial del sector donde ellos operaban, y también la forma en que ellos lo hacían, es decir, a través de un núcleo familiar que prácticamente fue desarticulado en su totalidad. La invitación que hacemos a la comunidad, aquellos vecinos que sufran este tipo de problemas en sus barrios pueden entregar la información de manera 100% anónima, segura, al programa de denuncia segura. Sujetos entonces que van a tener que enfrentar a la justicia, 13 detenidos por ser miembros de este clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la población lapincoya de la comuna de Huechuraba. Hoy revisamos más...